Una mujer que se sometió a un procedimiento estético para agrandar sus glúteos falleció en Cali. La mujer, identificada como Dilfer Leandra Martínez, de 28 años, acudió a un local de estética donde le aplicaron polímeros, según el relato de una de sus amigas. La víctima murió en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, a donde fue trasladada luego de someterse al procedimiento. Se trata de la quinta víctima mortal que deja este año en Cali los procedimientos estéticos inadecuados. El deseo de tener un cuerpo perfecto y llamativo está llevando a muchas mujeres en Colombia a pagar para que les inyecten productos de origen desconocido que terminan convertidos en una pesadilla. El asunto se está convirtiendo en un problema de salud pública. Noticias Caracol investiga. Desde hace cinco años, una nueva enfermedad preocupa a los especialistas. Cientos de pacientes llegan a los consultorios de los cirujanos plásticos del país en busca de ayuda. Quieren cura para un mal del que solo los médicos saben el nombre. Alogenosis por biopolímeros es una respuesta del organismo ante la presencia de un cuerpo extraño como es la silicona. En palabras sencillas, sufren porque les inyectaron biopolímeros en el cuerpo y nunca supieron lo que era realmente. Aunque hay víctimas en todo el país, en Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, se concentra en este momento el mayor número de casos. Se calcula que en la zona puede haber unas 30 mil personas afectadas, 97% de ellas mujeres. Hace cinco años, Nayib Soto pagó por una lipoescultura, pero terminó invadida de silicona líquida. Nunca supe que eran biopolímeros hasta hace poco. Era horrible, yo sentía que me quemaba, que me destruía por dentro, mi pierna y mi cadera, yo lloraba. Esta bola sintética, que parece una piedra de más de dos centímetros y medio, fue extraída de sus glúteos en la tercera cirugía de reconstrucción. Porque ya no soy la mujer productiva, ya no trabajo, ya no hago absolutamente nada. Yo siempre he dicho que he estado muerto en vida. En el consultorio del cirujano Julio Zuleta, hay una especie de museo de biopolímeros. Yo veo una paciente de biopolímeros que viene a hacerse el procedimiento y ya me cuenta que tiene cuatro amigas. Si solo hiciéramos esa multiplicación, eso nos lleva a que estemos infectados por todo lado. Por eso en Armenia nació una campaña para alertar sobre la aplicación de este peligroso material plástico. Estas pequeñas rocas plásticas, por ejemplo, se encontraban en la cola y las piernas de Jessica Bedoya. Ella confió en un supuesto especialista que le inyectó un líquido desconocido. Era como un pegante, algo transparente. ¿Y cuánto le cobraron? Me cobraron cinco millones de pesos. Y después ese biopolímero queda en líquido y se va regando por todo el cuerpo, va caminando, va caminando, va caminando. Y obviamente el cuerpo produce una reacción tratando de defenderse. Esta reacción se llama granuloma cuerpo extraño. Ese granuloma se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo, hasta que llega un momento en que no es capaz de más. Ante la magnitud del problema, ¿qué están haciendo las autoridades en el eje cafetero? Tenemos en este momento dos sanciones, dos sanciones realizadas a IPS. A veces tenemos cuatro médicos reportados al tribunal de ética, pero hay una situación preocupante aquí. Y es aquellos que lo realizan de manera ilegal, que no están debidamente registrados. Además, las leyes colombianas al parecer no están del lado de las víctimas cuando denuncian. Estos delitos, por ser muchas veces delitos de lesiones personales, se tiene solamente un término de seis meses para instaurar las correspondientes denuncias. Los problemas de salud les llegan a sentir mucho después. La razón, la enfermedad que generan los biopolímeros puede durar oculta en el cuerpo hasta 25 años. Y muchas veces, cuando aparece, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.